El templo de Avidos, la zona de Avidos, cuenta con varios enigmas todavía sin resolver, y uno de ellos es el significado de esta extraña forma, que recibe el nombre de flor de la vida. El templo de Avidos Nos va a hacer muchísima ilusión que ya seamos 100.000 egiptólocos, en este caso paseando por las entrañas de los Ireyong. Tuvimos la posibilidad de hacer una visita exclusiva hace un par de meses en Egipto, y descubrimos de cerca algunos detalles que yo por lo menos conocía, por parte de la literatura que se había publicado al respecto, y que sí que es cierto que había estado muy cerca de ellos en otras ocasiones, pero pude verlos quizás con mayor detenimiento y con más conocimiento del que tuve la primera vez que yo bajé hasta esa zona hace casi 20 años. Me estoy refiriendo a esas rosetas, a esos dibujos geométricos que reciben el nombre de Flor de la Vida. El nombre realmente es un nombre moderno. El nombre se lo debemos a una suerte de maestro de la meditación, gurú estadounidense, Bernat Perona, que tiene el seudónimo de Drumbalo Melchizedek, es, como digo, un maestro de meditación. A partir de un tipo de meditación muy concreto, el Merkabah, él dice que el dios Zot, a través de esa figura geométrica, nos ha transmitido el conocimiento, la sabiduría y la forma de entendernos a nosotros mismos y el lugar en donde vivimos, el planeta Tierra. Bueno, pues esto es una especie de religión que hay que tener mucha fe para creer este tipo de elementos porque realmente no se sustentan en nada. No hay, lo más importante, no hay paralelos de esas rosetas, de esas flores de la vida, tal y como hoy las llamamos, en otros lugares de Egipto. Y eso es muy llamativo, eso es muy llamativo. En el caso de, por ejemplo, el tanque de Abidos o el helicóptero que vemos también en el friso, bueno, pues sabemos que es una superposición de textos, ¿no? Pero aquí realmente el misterio es latente porque, a pesar de que hay algunas letras en griego alrededor de estas figuras geométricas, no sabemos cuál es el origen y cuál es su significado. La forma es relativamente sencilla de hacer, ¿no? Hay varios tutoriales en YouTube para poder hacer vosotros mismos con un simple compás la flor de la vida. Se hace con 19 círculos, aunque si la quieres hacer más grande, la puedes hacer más grande con muchos más, ¿no? Y como digo, es bastante sencillo. Y es algo que aparece especialmente en el primer milenio antes de Cristo. Las primeras referencias son de época Asiria, pero este tipo de rosetas menos complejas con elementos quizás más sencillos por hacer y aparecen en, bueno, pues desde la antigüedad más remota, ¿no? Se utiliza sobre todo en el caso de Mesopotamia como elemento decorativo, marcando franjas. Lo vemos, por ejemplo, en Asiria, algunos de los planetas, ¿no? Por ejemplo, del mundo babilonio, tiempo antes de los Asirios, estamos en el tercer milenio antes de Cristo, ya aparecen esas rosetas extrañas. Los arqueros de Susa, por ejemplo, de época persa, tienen en el manto que llevan sobre el cuerpo algunas de estas rosetas. No son tan complicadas como la flor de la vida, no tienen esos 19 círculos realizados con un compás, pero es el mismo objeto quizás geométrico menos desarrollado, ¿no? Y en el antiguo Egipto también las vemos. No encontramos, acabo de decir, ¿no? Paralelos de esas flores de la vida, pero sí que encontramos rosetas muy similares. Estamos viendo ahora, por ejemplo, la famosísima caja aparecida en la antecámara de la tumba de Tutankamón en donde las escenas están enmarcadas con esas rosetas, ¿no? Son flores con pétalos que asemejan una roseta, una flor y van delimitando el perfil de las escenas que aparecen representadas, en este caso, en la caja de Tutankamón. Y la flor de la vida, con este nombre, que insisto, es moderno, ha seguido desarrollándose a lo largo de la historia. Hay un tratado de hacia el 1500 de Leonardo da Vinci, por ejemplo, en donde aparece representada y en muchos otros lugares, no solamente en Europa o en África, sino también en América, en Asia. Es un elemento común, ¿no? Y común y muy desarrollado en muchísimas culturas, sobre todo a partir del primer milenio antes de Cristo, ¿no? Los asirios, al parecer, fueron los primeros en utilizarla. Drumbalo Melchizedek dice que la antigüedad es de casi 12.000 años, ¿no? Del 10.000 antes de Cristo. No tiene ningún argumento para demostrarlo, sobre todo porque no hay rosetas tan antiguas, en un contexto arqueológico, que puedan ser medibles, que puedan ser mensurables, desde el punto de vista de dataciones, ¿no? En el caso de los Ireyon, las rosetas, las flores de la vida, aparecen grabadas en varias caras de los pilares del Grand Hall del centro de este templo. Están pintadas de color rojo. Es el mismo ocre rojo con el que se pintaron algunos de los grafitis griegos o cristianoscoptos que hay alrededor y actualmente hoy se entiende que son bizantinas. Estas flores de la vida son bizantinas y no pasarían del siglo II o III después de Cristo, de nuestra era. Sí que es cierto que esta decoración, este tipo de decoración, con la época helenística, a partir de la época de Alejandro Magno, se extienden por el Mediterráneo y vamos a encontrar figuras idénticas o similares sobre cerámica, sobre relieves en otros lugares de las culturas antiguas, tanto griega, romana y luego posteriormente el mundo bizantino. Sí que es curioso que el Osireion, cuando fue descubierto por Margaret Murray a comienzos del siglo XX, creo que fue en el año 1903, ella en la publicación que hace habla de muchos grafitos griegos, de esos dibujos, de embarcaciones o de cruces de época copta, pero no habla, no hace ninguna mención a estas rosetas tan singulares, a la flor de la vida. Digo que es llamativo, en las últimas páginas de la publicación aparecen un montón de estos grafitos, de estos dibujos que podemos ver hoy, ahora incluso, sobre los pilares de ese hall central de los Osireion, pero no hace ni una sola mención, no hace una reproducción de una de estas flores de la vida. Yo la he leído atentamente, he estado buscando luego además, estas publicaciones te permiten hacer búsquedas de roseta, geometría, todo en inglés, claro, para intentar buscar paralelos con los que ella pudiera haber descrito este tipo de representaciones, porque insisto, el término flor de la vida nace hace apenas 30 años, bueno, pues no aparece por ninguna parte. Llama también la atención, yo lo he dicho siempre, que Om Seti tampoco hable de ellos, es, no sé, a mí me parece algo tan suficientemente singular y característico como para poder poner la atención, en ello e intentar buscar una razón de por qué se hizo. Si realmente son de época bizantina, realmente el contexto lo desconocemos, no aparecen marcando el perfil de un friso, no aparecen decorando de forma geométrica una pared, porque están colocadas una encima de la otra, así, es un poco caótico, ¿no? Yo he llegado incluso a proponer la posibilidad, ¿no?, de que sean una falsificación moderna, y que no vayan más allá de la década de 1980, a la muerte, después de la muerte de Om Seti, no lo sé, no lo sé. Bernard Perona, que en el mundo de la meditación, de los gurús, él aparece con ese seudónimo de Drumbalo Milchizedek, dice que fue su esposa quien lo encontró, pero no dice su esposa que ya hay menciones de ellas, de estas rosetas, tiempo antes, y tampoco habla, ¿no?, de esos textos griegos que podrían, bueno, pues concretar un poco la fecha en esa época bizantina, como digo, pues después de la muerte de Cristo en el siglo I, II o en el siglo III. ¿Qué significan estas flores de la vida? Realmente lo desconocemos, lo desconocemos. A mí me parece uno de los motivos, al menos decorativos, más apasionantes, más interesantes que podemos encontrar, y llama mucho la atención, ¿no?, el hecho de que no se haya prestado mucha atención, valga la redundancia, a estas figuras. Tampoco es que se hayan querido esconder, en absoluto, pero el hecho de que Margaret Murray no lo mencione, a mí, me hizo saltar las alarmas hace muchísimo tiempo cuando fui, como siempre, a la fuente original. La primera publicación que hay del Té el Templo es la de Margaret Murray y no habla de ellas. Lo dejo ahí. Para mí es bastante curioso. Pero desde luego, yo creo, desde mi punto de vista, que nada tiene que ver, como dice Drumbalo, Melchisedec, que tenga alguna relación con el dios Zot. Esto es una afirmación que lanza él porque sí, porque me ha dado la gana a mí, sin ningún fundamento. No hay ni textos, ni referencias, ni apariciones en el contexto de esos pilares, de granito de los Ireyon a la figura del dios Zot. Y sobre todo, no hay ni un solo paralelo fuera de los Ireyon en ningún otro lugar de Egipto de estos motivos decorativos en época faraónica. Eso es cierto. Los hay posteriores, pero no en época faraónica. Hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Espero que hayáis disfrutado de este nuevo acercamiento a los misterios de los Ireyon de habidos. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya. Compartidlo en las redes sociales. Cada vez somos más egipto locos los que estamos aquí al piel del cañón en el canal Dentro de la Pirámide. Y eso, nos seguimos viendo y escuchando aquí. Dentro de poco, Dentro de la Pirámide. Hasta pronto.